Estos son los cuatro espíritus que te atacan para que no ores en las madrugadas. Hay muchas personas que desconocen cómo se mueve el mundo espiritual. Hay muchos hombres y muchas mujeres que quieren buscar a Dios en las madrugadas, quieren tener experiencia con el Espíritu Santo en la madrugada, pero están siendo atacados y no saben cuáles son los espíritus que le están haciendo guerra. Si usted es de las personas que ora en la madrugada o quiere orar en la madrugada, pues este video es para ti. Por lo tanto, si tú ni oras, ni te interesa, ni crees que en la oración de la madrugada hay poder, pues estás a tiempo todavía, puedes buscar otro video. Porque lo que voy a revelar son cosas muy profundas del mundo espiritual. Los cuatro espíritus que te atacan, que te hacen guerra para que no ores en las madrugadas. El primer espíritu, ¿sabe cómo se llama? Distracción. Este espíritu de distracción viene para consumir tu tiempo. Para que cuando quieras levantarte a orar, ya estás cansado, ya estás agotado. Ese espíritu de distracción es el espíritu que te ataca, que tú estás orando, te levantas en la madrugada, estás buscando al Espíritu Santo, y de repente comisas a pensar en otra cosa. Te ha pasado, y de repente no sabes ni qué orar. ¿Por qué? Porque este espíritu de distracción viene a desconectarte. Viene a quitarte la comunión. Le pasó a Pedro. Pedro en un momento estaba caminando sobre las aguas, y se distrajo por el viento, y terminó siendo, casi se muere ahogado, gracias al Señor que Jesús lo tomó de la mano y lo levantó. Así que la distracción puede ser fatal. Ejemplo, Hechos capítulo 16, versículo 16 dice, Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos. Pablo iba de camino a orar, y le salió al encuentro esta joven poseída por un espíritu de adivinación o de serpiente, que quería desenfocarlo de la oración. Así que la distracción es uno de los espíritus que más ataca a la oración de la madrugada. Estás orando, y de repente quieres hacer algo. Estás orando, y de repente te recuerdas de algo que no hiciste. Ese espíritu de distracción quiere desenfocarte de la oración para que no puedas recibir una bendición, un milagro, o una respuesta de parte del Señor. El segundo espíritu que te ataca se llama espíritu de sueño. Y muchos dirán, pero ¿cómo espíritu de sueño si el sueño es normal? El sueño es normal, pero usted sabe que hay sueños que no son normales. Hay personas, por ejemplo, que pueden estar tantas horas viendo una película, tantas horas haciendo su trabajo, por ejemplo, de la universidad, o haciendo ciertas cosas. Pero en el momento que quieres leer la Biblia, te ha dado sueño. Es un espíritu de sueño, o espíritu de pereza. Te ha pasado que hasta descansas para levantarte a la madrugada, y cuando quieres levantarte sientes un sueño como que no es normal. Ese espíritu de sueño ataca mucho a los creyentes para que no puedan orar en la madrugada. Se siente muy cansado, se siente muy agotado. Como hablaba en el video anterior, oran, pero cuando vienen a darse cuenta, ya están dormidos. Ni se dieron cuenta de que se durmieron, porque es un espíritu de sueño que ataca tu oración en las madrugadas. El tercer espíritu es uno de los más fuertes. Hay muchos que han vencido la distracción, han vencido el sueño, pero este espíritu es uno de los más fuertes. Y usted dirá, varón, ¿por qué? ¿Qué tiene que ver mi oración en la madrugada con espíritu? Tiene que ver y mucho. La Biblia dice que no podemos ignorar las maquinaciones del enemigo para que él no gane ventaja sobre nosotros. ¿Cómo tú vas a derribar a tu enemigo si tú no conoces a tu enemigo? Entonces, este tercer espíritu, ¿sabe cómo se llama? Espíritu de miedo y de temor. ¿Te ha pasado que te levantas a orar en las madrugadas y sientes como una sombra? Siente como que te están viendo. Sientes miedo. Sientes temor. Que sientes algo en el techo. Que sientes voces. ¿Te ha pasado? Son espíritu de temor. Porque una persona con miedo no puede fluir. Porque el miedo mata tu fe. Por lo tanto, este espíritu de miedo tienes que vencerlo. A tal magnitud que hay personas que no pueden orar con la luz apagada. Le da miedo orar con la luz apagada. Le da miedo orar a solas. Tienes que vencer esto si quieres ser efectivo, si quieres ser efectiva en tu oración en las madrugadas. ¿Qué hago? Apague la luz. Y ore con la luz apagada. Yo decía en una ocasión que el miedo se vence enfrentando el miedo. Así que tienes que vencer el miedo. El cuarto espíritu puede estar influenciando los otros. Es uno también de los más comunes y más fuertes. ¿Sabe cómo se llama? Espíritu de brujería. Muchas personas quieren orar en la madrugada. Se levantan a orar en la madrugada. Tienen el anhelo y el deseo. Pero tienen cerca altares de brujería. Y le mandan enviaciones de ese altar. Y de ese altar le mandan todos estos espíritus. De sueño, de distracción, de pereza, de tristeza, de depresión. Inclusive hay personas que están bien y de repente se sienten mal. De repente tienen depresión. ¿Por qué? Porque están peleando con un espíritu de brujería. Cuando eres atacado por un espíritu de brujería, ya la guerra es mucho mayor. Ya la guerra se vuelve otro nivel. Entonces ahí ya tienes que entrar en un proceso de ayuno. También con oración para que puedas vencer eso. Así que si quieres ser efectivo en tu oración en la madrugada, tienes que vencer estos cuatro espíritus. La distracción, el sueño, temor y el espíritu de brujería. Dime en los comentarios cuál es el espíritu que te ataca. Y si quieres que en otro video hablemos de cómo vencer estos cuatro espíritus. ¿Cómo venzo esos cuatro espíritus que me hacen guerra? Te voy a dar una clave. Y es, lo acabo de decir hace unos minutos, el ayuno. Pero en otro video hablaremos sobre eso. Así que déjame en los comentarios cuál es el espíritu que te hace guerra. Si quieres que para otra parte hablemos cómo vencer estos cuatro espíritus para que puedas crecer en el mundo espiritual. Compártelo. Si ha servido de edificación para tu vida, dale like. Suscríbete. Recuerda que estamos en Facebook como Héctor Alcántara Profes. Estamos en YouTube como Héctor Alcántara Oficial. En Instagram también Héctor Alcántara Oficial. Dios te bendiga mucho y estoy leyendo sus comentarios. Bendiciones.